A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Para hoy, 18 de septiembre, estaremos compartiendo con ustedes, queridos radios escuchas y cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.avenoticias.com Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y de todas. Bueno, en este es su primer segmento sobre el ámbito educativo y denuncias, justamente ya a pocos días del cierre de lo que es el primer trimestre a distancia, Bajo la modalidad a distancia y en la virtualidad, pero una virtualidad que ha sido más que complementaria ha sido escasa. En donde, bueno, acuerdos tan esperados, sin embargo, aunque no fueron las sugerencias que planteamos, planteamos fue democratización del internet o del uso del internet. Era necesario que el gobierno diese un paso más allá que un simple convenio que al final, docentes, estudiantes, padres de familia, directores, directoras, se han percatado que en realidad no fue un convenio favorable hacia una virtualidad y conectividad tan esperada por nuestros estudiantes y tan necesaria por estudiantes y docentes. Entre esos planteamientos de esta realidad educativa en donde el país y quienes gobiernan el país, en ese ejercicio de su función pública, a juicio de nosotros, han dejado de tener ese compromiso, no han demostrado compromiso real. Convenios que reiteramos no han llenado las expectativas, persecución a través de diferentes autoridades, todas estas siguiendo directrices de disposiciones que dentro de la formalidad entre autoridades, se dispersan en una total incongruencia, mientras que la ministra señala a través de decretos disposiciones plenamente establecidas, vemos como parecieran desafíos por parte de otras autoridades que quieren con, a través de resoluciones inclusive circulares, quizás parecería que desafiaran hasta la propia autoridad de la ministra. Creo que basado en todo este eje de un escenario para nada positivo para nuestro país, nos toca a los docentes hacer nuestros análisis críticas, pero también queremos que sepan ustedes, Radio Escucha y Cibernauta, también hemos hecho propuestas, propuestas firmes, con voces de tecnicidad, con ese respaldo de responsabilidad que nos caracteriza como docentes y como sector magisterial. Sin embargo, las autoridades, bueno, solamente se escuchan entre ellos mismos, se escuchan entre los mismos copartidarios del gobierno, del partido gobernante, más que escuchar entonces a quienes estamos con una experiencia directa en el ARBOT y los Cajes del Oficio en Educación. Una evaluación que sabemos que vamos a compartir hoy con el análisis de la profesora Yadira Pino, de la compañera Heidi Ruda, del compañero Henry Barrera y demás compañeros que estamos muy preocupados realmente. Se avecina dentro de lo que les he planteado inicialmente, este escenario abrumador y tan conflictivo, donde al final no hubo compromiso real de un gobierno, quien por constitución tiene obligaciones con la ciudadanía, violaciones de derechos por otra parte, porque se les vulnera el derecho a los estudiantes de recibir una educación gratuita. Y hoy por hoy, los padres de familia siguen luchando conjuntamente con los docentes por sacar una educación que no se caiga a pedazos y se quiebre totalmente en fragmentos. Es lamentable, pero bueno, tenemos este escenario y no nos podemos quedar callados frente a eso. Creo que el docente debe ser siempre crítico, debe tener siempre esa capacidad de análisis más allá de lo que lo encierra en su aula virtual en esta ocasión. Nuestro análisis tiene que ser siempre colectivo, pensando en todos y no solamente en unos cuantos. Supuestamente hay 3.000 docentes que no se han conectado, pero ¿qué ha hecho el Estado para facilitar esta situación? ¿Cuántos estudiantes realmente hay sin conectividad en este momento? ¿Realmente las guías han llegado a todas las regiones del país que lo requerían? Son las preguntas que no hacemos. Tenemos conocimiento de docentes que se han aventurado hasta sus escuelas en áreas muy distantes y remotas, áreas costeras, áreas de montaña. Hay docentes que están haciendo ese sacrificio porque sienten ese compromiso con la niñez y con la educación en este país. Seguimos siendo la piedra angular que sostiene el sistema, pero con administraciones gubernamentales que, más que asegurar la educación para los niños, aseguran sus negocios para quienes en su momento aportaron a sus campañas políticas. Compañera Yalida, bienvenida nuevamente a una edición más de este programa Tómese un café de realidad educativa y proyección gerenial. Iniciamos pues entonces el ámbito educativo con este pequeño análisis en donde lo primero que nos gustaría tratar es evaluaciones formativas, sumativas, conflictos entre docentes y padres de familia por la irresponsabilidad gubernamental que nos ha definido realmente darnos las direcciones correspondientes o la aseguranza de este proceso a distancia virtual. Compañera, ¿qué usted nos puede abonar sobre ese tema? Saludos compañeros, bienvenido. Bueno, saludos profesor Juan José, compañero Henry, compañera Heidi y por supuesto a toda la audiencia de este programa para la comunidad educativa. Un saludo para todos los padres, madres, estudiantes que escuchan y ven este importante programa. Un programa que intenta pues analizar las diversas situaciones que se dan en el ámbito educativo precisamente para que seamos un canal de buscar las soluciones, además de hacer la crítica, ¿no? Los análisis van en esa vía. Efectivamente hay una situación que nos preocupa mucho y es que a estas alturas de ya a menos de dos semanas de finalizar el trimestre, las guías, las pocas guías que llegaron, el gobierno se está jactando de que ha distribuido un millón y tantas guías, sin embargo estas ni siquiera llegaron a las áreas, digamos, prioritarias que es la comarca donde han llegado apenas hasta tercer grado y ha llegado de manera muy tardía y muy lenta estas guías. En las áreas no tenemos un reporte de que haya llegado a áreas urbanas en gran cantidad. Pero sobre todo nos preocupa es el hecho de que se está exigiendo en el tema de evaluación cuando ya los lineamientos, las normativas establecieron que el docente debía definir esa situación. Una última circular del señor Guillermo Alegría, perseguidor de las y los docentes y también de la dirigencia magisterial, que denuncia la corrupción y que no se cae frente a sus imposiciones. Entonces, él señala en una de estas circulares que mínimo son tres evaluaciones, tres actividades evaluativas de modo sumativa en cada una de las materias. Pero cómo hacer si el mismo Estado ni dio las guías, no dio la conectividad, nunca quiso apoyar un proyecto de ley para democratizar el acceso al Internet y además de esto entonces ha quedado en mano de las y los docentes cómo llevar el proceso educativo con ese apoyo incondicional, ese apoyo que han dado los padres y madres de familia, que han tenido que distribuir su tiempo entre su trabajo, ya sea del hogar o fuera del hogar, y la atención a sus hijos en este modo a distancia de educación. Entonces, frente a eso, definitivamente que hay una serie de incongruencias. Cómo exigirle a un docente que haga más de lo que puede hacer o haga algo más allá de lo que debe hacer porque ya se establecieron las normativas. Entonces, además de esto, está Comunidad Educativa que nos está escuchando en estos momentos, el tema de las irregularidades encontradas en las guías, que es otro gran problema. O sea, llegan tarde, llegan lentamente, no llegan completas y encima de eso tienen irregularidades. Y un ejemplo de eso es la fecha de independencia de los Estados Unidos en lo que corresponde a las ciencias sociales de sexto grado. Entonces, esta es una situación realmente preocupante porque encima de que les ha llegado tarde este contenido o esta herramienta física a las y los estudiantes ha llegado con estos errores que todavía afectan más lo que es el aprendizaje de las y los estudiantes. Así que ese es el panorama que tenemos en estos momentos, un escenario con muchos conflictos, efectivamente, como usted lo menciona, profesor. Y entendemos la preocupación de los padres y madres de familia con todas las limitaciones que han tenido para poder conectarse, para poder comunicarse a través del WhatsApp o de otros medios, para poder, de alguna manera, que sus hijos tengan acceso a este tipo de educación. Sí, profesora, es que justamente comparto este enunciado y lo voy a tratar de repetir literalmente. Profesor, profesora, ¿qué haremos los que no nos pudimos conectar nunca y tampoco tuvimos acceso a ningún tipo de guía? ¿Nos van a dejar sin calificación? ¿No existimos en la escuela? ¿O nos van a colocar uno? ¿O nos van a pasar? ¿Pero con qué nota? Tenemos un escenario en donde tenemos la certeza como docente, y esto que voy a plantear quizás va a ser primera vez que las autoridades lo van a escuchar. Tenemos en este momento un panorama en donde parecería que lo más viable es la sociabilización de la evaluación. Es decir, hay aspectos que considerar mínimos aspectos necesarios para considerar para poder entonces irnos a la ponderación, porque un estudiante no puede cursar de un año para otro, o sea, promover las explicaciones. Entonces es una inconsistencia que hemos venido denunciando por una parte de la ministra a través de decretos señalaba que eran formativas las evaluaciones y que luego estas se verían cómo se llevaban a tener carácter sumativo, que eso lo determinara el docente. Es decir, la responsabilidad en el docente cuando debieron ser ellos quienes nos enmarcaran los diferentes tipos de caminos o de oportunidades, por llamarlo de alguna forma, por donde pudiésemos nosotros encaminar las actividades que estábamos planteando. Hoy por hoy también existe el detalle de los famosos cuadros de honor, y digo famoso porque más que esa relevancia al esfuerzo, el reconocimiento al esfuerzo, hoy día pareciera que fuera como una competencia, porque nos han centrado un enzoque por competencia, cuando la educación no es una competencia. La educación tiene la aspiración integral en los avances del desarrollo humano del individuo, y eso va más allá que una simple competencia. Entonces son las inconsistencias que hoy día sabemos que van a traer conflictos en las comunidades educativas en este país. Sí, es que en lugar de ampliar la banda ancha para la conectividad, para tener el acceso al internet, y que esto pudiese haberse combinado con las guías que debieron dársele a todas, a todo el estudiantado del país, lo que se ha ampliado es una brecha de desigualdad, de la que hablamos del principio de la pandemia, una banda o una brecha de desigualdad, no solamente social, sino digital, y esto pues trae como consecuencia que una vez más queda en manos del docente la responsabilidad y tratar de resolver esos conflictos directamente con las madres de familia, con los padres de familia. Y el Ministerio de Educación simplemente se lava las manos, se hace a un lado y dice, ya yo cumplí, ni siquiera con lo mínimo, pero ya yo cumplí, resuelvan ustedes. Siempre ha pasado. Y padres y madres de familia que nos están escuchando en estos momentos, cada vez que hay un problema en las escuelas, de que falta de mobiliario, que no hay agua potable, que no hay cometida eléctrica, que se está cayendo el techo, que las paredes están agrietadas, que no hay... O sea, todas estas situaciones, ¿quiénes las tenemos que resolver? La comunidad educativa, nosotros. La comunidad educativa. Docentes y padres, madres de familia. Vamos a aprovechar que está el compañero Henry, en estos momentos se encuentra justamente en esta mesa de análisis del ámbito educativo, para que ver y nos compara también su opinión sobre los problemas que se avecinan en medio de esta crisis educativa que para nada ha sido atendida adecuadamente por lo que es el gobierno. Al compañero Henry, que nos está en este momento escuchando, para ver si nos comparte su opinión. Bueno, sí, muy buenas noches, compañeros, y a la audiencia nacional. Un saludo combativo a toda la comunidad educativa. Bueno, efectivamente, sí. La pandemia ha traído múltiples dificultades y sobre todo se evidencia y se marca mucho más en aquellos que menos tienen. Eso realmente es lo evidente. Efectivamente, por ejemplo, por ejemplo, se habla con muchos bombos y platillos en la actualidad de más de 3.000 docentes que no se han conectado, es lo que aparece, que es lo que quiere enfatizar el Ministerio de Educación. Sin embargo, recordemos el funesto decreto 944 que dejó sin carga horaria a muchos compañeros y esta es una de las razones por las cuales algunos compañeros no se han conectado efectivamente y es que no tienen grupo. Tienen otras asignaciones que, por cierto, el Ministerio de Educación, las direcciones regionales y los directores de colegios se han olvidado de esos compañeros y no le han dado ningún tipo de asignación. Entonces, nosotros lo que pedimos es que efectivamente sea empático con el docente, sea empático con los estudiantes y los padres de familia. En estos momentos creo que no es el momento oportuno para estar amenazando a nadie, sino enfatizando lo positivo que se ha dado. Hay muchos compañeros de áreas de difícil condición laboral, sobre todo en las áreas del Daríen, en las áreas de las comarcas, que efectivamente viven en esas áreas juntos con sus comunidades, muchos compañeros y no hay manera tampoco de que ellos se puedan, pues, conectar. Entonces, dentro de este universo, pues de tantas dificultades, compañeros y radio oyentes, pues nuestro llamado es hacia el Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a las autoridades y sobre todo a este señor, director nacional, Guillermo Alegría, que efectivamente, pues, nosotros como docentes le hacemos el llamado de atención y, bueno, si hay que ir a protestar, pues estamos dispuestos a ello, compañeros. Así es, compañero. Gracias, compañero. Definitivamente que usted puntualice en algo muy importante. El Estado, el Gobierno, quien dirige la carrera educativa, tiene que provocar una tranquilidad, un ambiente que, a pesar de tener el tema de la pandemia, precisa que, como máxima autoridad, la ministra tiene la obligación de provocar esa estabilidad a lo largo y ancho del país, en todas las comunidades educativas. Pero bueno, ya esto es tarea repetitiva, Yadira. Yo sé que me vas a opinar sobre eso. Sí, lo que pasa, profesor, es que, si bien es cierto, además de lo que dice el compañero Henry y padres y madres de familia, hay que tener presente lo siguiente, y es que hay cosas que no conoce el resto de la sociedad y que lo conocen el estamento o la estructura administrativa. Y es que hay que ser muy claros, o los tres mil y tantos docentes no están conectados, que esa es una cosa, o los tres mil y tantos docentes no se han comunicado, cosa que no es cierta. Es decir, hemos estado conversando con compañeros del área que laboran en las áreas de difícil condición laboral, específicamente la comarca, y ellos han estado comunicados con los directores de la escuela, han estado haciendo planificaciones, o sea, planeamientos, han estado haciendo un trabajo administrativo, porque todavía ni siquiera han llegado las guías a sus estudiantes. Es correcto lo que dice el compañero Henry. Entonces hay una gran diferencia entre estar comunicado y estar conectado a través de lo que son las plataformas o tener algún tipo de conexión digital con las y los estudiantes, que no se pueden tener porque ellos, esos docentes, o viven en el área donde no hay acceso y por supuesto sus estudiantes tampoco lo van a tener. entonces ahí es donde hay una gran diferencia. Aquí lo que ocurre es que la ministra de Educación de manera quiso ser muy hábil y vino a traer una cortina de humo y a distraer la atención pública frente a lo ya evidente que nunca han tenido la intención de realmente darle la conectividad o el acceso a una internet pública con interés educativo, que no les ha importado hacer las guías a tiempo y distribuirlas donde tenían que distribuirse y como todo eso ya se ha reflejado, claro, ¿qué queda? Venir y traer nuevamente el foco de atención hacia las y los docentes porque eso es fácil, siempre ha sido fácil para los gobiernos ponernos en el centro como los culpables o responsables de todo y ahí es donde está la situación frente a la evidente negligencia, incapacidad y por supuesto el poco importa del gobierno que dijo que este es su estrella y que ha hecho todo lo contrario porque ha hecho todavía peor que los demás gobiernos porque los demás gobiernos ni siquiera dijeron que era su estrella, este gobierno dijo que era su estrella y se ha portado como, bueno, si fuera mucho, mucho peor, ¿no? Entonces, ahí es donde está la situación, han querido traer la atención de la palestra pública hacia los docentes para esto, reflejarnos como los irresponsables, como los culpables, como los que no nos importan, como los que cobramos y no trabajamos y esa es la vía, ese es un mecanismo distractor de parte de la Ministra de Educación para que no se siga evidenciando y no siga siendo objeto de opinión pública el estar analizando o haciendo crítica del poco esfuerzo y la poca disposición política de dar los, proveer los recursos para que la educación a distancia realmente funcionara porque está funcionando compañeros, padres, madres, familias, por ustedes y por nosotros que somos los que estamos cargando en estos momentos todo el costo de la educación a distancia. Sí, me quedo con esa reflexión final, comunidad educativa, padres de familia, docentes, están en este momento sacando adelante un sistema educativo que ya no es gratuito, que tiene un costo y es un costo muy elevado para cada una de las familias con las niñas en estos momentos. Bueno, de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito educativo y entramos al ámbito gremial. arrancamos el ámbito gremial justamente señalando una gran labor que han estado haciendo o continúan haciendo los docentes a nivel nacional una iniciativa de la compañera Yadira Pino y un gran equipo de docentes que hoy por hoy llevan adelante bajo la consigna de la solidaridad lo que es la brigada docente docentes que todavía continúan aportando de su monumento de su salario algunos 150 200 dólares y más de los salarios quincionales de cada docente es algo digno de mencionar me dijeron no, no diga la cifra que estamos gastando cada uno pero considero que es importante que la ciudadanía sepa que el docente de este país el docente que trabaja por la niñez que defiende los derechos de todos y de todas y que está preocupado por el futuro del país que está comprometido con movimientos como este un movimiento nacional vamos a hablar entonces con la compañera Heidi Ruda para que nos hagan un balance rápidamente de lo que ha sido hasta el momento el trabajo de la brigada docente a nivel nacional adelante Heidi saludos tiene algunos problemas de conectividad aparentemente el micrófono no se desbloquea compañera Heidi adelante compañeros adelante adelante Heidi bueno empezaríamos entonces con Henry y luego con Yadira sí bueno muchas gracias nuevamente bueno en relación a la brigada docente yo quiero dar mi agradecimiento eterno a algunos compañeros del área de la capital de Panamá este que nos continúan apoyando en esa labor de apoyar algunos algunas familias que efectivamente pues pasan por situaciones muy difíciles compañeros desde que desde la primera quincena de esta pandemia pues ellos no han dejado de aportar como la gotera y bueno nos han pedido sí que sea de manera anónima y eso nosotros lo respetamos pero efectivamente queremos evidenciar esta ayuda de parte de los compañeros y que siempre el docente pues se caracteriza por ese gesto de solidaridad hacia los demás también en el ámbito gremial es importante señalar y creo que la profesora Yadira va a conversar ahora algo sobre eso es en relación al tema de la luz eléctrica efectivamente pues sí además de los altos costos que tiene la energía eléctrica uno de los más altos de la región a pesar después de tantas hidroeléctricas y de tantas mentiras que nos han dado nos han pegado en ese sentido o han querido decir en ese sentido de que se iba a abaratar la energía eléctrica cuando estas generadoras empezaran a trabajar pues esto ha sido imposible y efectivamente pues hoy día pagamos la luz más cara de la región estuvimos viendo hoy las noticias salió pues en la comunidad de Aguadulce hubo una manifestación en relación a eso y sé que la compañera Yadira también se va a referir a este tema profesor así es compañero Henry ya tenemos la compañera Heidi ahora sí en línea compañera adelante con el informe Heidi bueno esto es en vivo a todos saludos adelante adelante ahí está precisamente estos son los elementos que nos dificultan muchas veces esto ocurre todos los días en las plataformas en las clases virtuales así mismo es bueno pero olvidamos que puede ser el equipo de la compañera que está dando un problemita vamos a ver la compañera Yadira para que nos dé parte de este informe cómo no profesor bueno esta semana estuvimos pues haciendo aportes como brigada dotando de un pues dispositivo a una estudiante en el área de SONAR esto a raíz la joven está en décimo grado su mamá pues el trabajo se le redujo a dos días imagínense de una semana se reduce a dos días definitivamente que el ingreso familiar escasea es mucho menor alcanza menos pues el teléfono que tenían a disposición para sus clases se daña y entonces este estudiante estaba pues en peligro de ya prácticamente perder el año en las semanas estas últimas que quedaban y esto pues la brigada docente hizo efectivo este aporte también también se hizo una entrega de alimentos y de ropa o vestimenta a una familia en esta misma área de este distrito por parte pues de la brigada docente esto pues en vías de apoyar a familias dentro de esta área es un área que fue donde en Veraguas una de las primeras áreas donde se detectaron los primeros casos de COVID-19 y que esto pues también tiene graves problemas en torno a la disposición la el suministro de energía eléctrica así que esto pues la brigada docente se hizo presente en este distrito haciendo pues este aporte gracias a todas las personas que contribuyeron para hacer posible que estas familias pudiesen tener esta asistencia de parte de la brigada y continuamos en la atención de las y los docentes que siguen pues teniendo de alguna manera un hostigamiento o una presión por parte de directivos o parte de administrativos en torno pues a exigencias que no están dentro ni de las normas ni de los lineamientos esto a través del sistema de defensoría laboral eso es lo que podemos agregar a la parte de lo que es la brigada docente si compañera efectivamente bueno entre patrocinios que se han logrado los propios docentes también docentes miembros de la comunidad profesionales del derecho miembros de cualquier otra profesión han hecho eco de este gran movimiento y bueno se dio la entrega de radio hace aproximadamente unos 20 años esto es en vivo se sigue dando ahora a través de donaciones equipos de celular es decir tarjetas de celular también se han se han donado se han seguido atendiendo a tantos docentes que han tenido algunas quejas porque imagínense si frente al hecho de que no hay posibilidad de conectarse con algunas estudiantes porque no hay condiciones económicas o no hay infraestructura desarrollada en el país en todas las regiones aunado a esto está el hecho de que el docente en su entrega su profesión se estresa se ve hasta perseguido muchas veces por las autoridades de la escuela justamente cuando no hay posibilidad algo que se escapa de nuestras manos sin embargo un docente vuelvo a reiterar tenemos conocimientos de docentes que se han movido a sus áreas con altos riesgos porque se vieron frustrados y no tuvieron respuestas ni de los directores ni de los supervisores ni de las historias reales ni nadie se han movilizado a su área a entregar documentos a buscar documentos a buscar la forma de que sus estudiantes no queden en el aire entonces esto habla del compromiso del docente en este país pero no podemos nada más centrarme en señalar esto como algo valeroso sino que es preocupante frente al hecho de que hay una responsabilidad que no está siendo asumida y por eso que los docentes siguen dando las denuncias y ahora más padres de familia presidentes de asociaciones inclusive se han dirigido a nosotros para por favor profesor que podemos hacer frente a esta mentira que se nos ha planteado padres de familia que en su momento dijeron profesor vamos a tener conectividad ya eso fue indicado por el gobierno por el ministerio y hoy día han escrito profesor esto fue una mentira porque hay que seguir pagando el servicio y si no tenemos para pagar servicio padres de familia madres de familia que nos han llamado consternados preocupados estresados y nos han dicho abiertamente profesor no tenemos para alimentarnos ya el trabajo que teníamos no lo tenemos o estamos trabajando medio tiempo medio salario o sea es una realidad que el estado y quienes gobiernan el estado quienes lo administran tienen que tener ese nivel de conciencia y de compromiso frente a esta complejidad y nos preocupa justamente este escenario la brigada docente ha sido un canal hoy por hoy a nivel nacional también por donde la sociedad nacional ha llevado adelante sus denuncias y también ha visto soluciones gracias a docentes comprometidos con el país correcto profesor y dentro de este segmento gremial también quisiera mencionar el tema de que el ministerio de educación ya hizo público la resolución 100 creo que es si no me equivoco y esto definitivamente que esto nos llama a hacer los análisis correspondientes mediante este mediante este documento ellos están ya dando a conocer una guía de bioseguridad para las clases presenciales entonces en este sentido es importante mencionar que no es simplemente hacer un documento sino que si hasta ahora en cinco meses no trabajaron lo que tenían que trabajarse no no hablaron con las compañías para que se pudiese dar de de verdad un acuerdo de colaboración respondiendo a una ley que democratizara el acceso al internet no distribuyeron las guías no se hizo la impresión de las guías en nuestro país no se prepararon en nuestro país y no se han terminado de distribuir entonces los centros educativos están allí hace seis meses sin limpiarse sin desinfectarse con todos los problemas que tenían antes de la pandemia y que es posible que se hayan agravado ahora durante la pandemia precisamente porque no hay ningún tipo de mantenimiento sobre ello entonces ahora nos vienen a hablar de esto no es que no se pueda hacer el asunto es que no es tan fácil como hacer un documento y simplemente plasmar ahí en blanco y negro hay que hacer tal o cual aquí el problema es que el ministerio de educación el gobierno nacional no ha sido responsable con lo mínimo ahora con lo máximo es decir esto implica que nosotros no podemos volver a las aulas escolares en las mismas condiciones que estaban antes de la pandemia y en condiciones empeoradas precisamente porque no se hace el trabajo de mantenimiento entonces aquí es importante mencionar porque hablan del distanciamiento profesor cuando aquí los salones de clase ya los estudiantes que hay no caben correcto entonces aquí se necesita más espacio en un centro educativo donde ya no hay salones se da clases en comedores se da clases en laboratorios clases en universidades en centros comerciales en los pasillos en los pasillos en los patios en las canchas de las escuelas exactamente entonces esto definitivamente que eso va a ser un poco difícil y estamos observando como por ejemplo España e Italia que Italia decidió desde un principio que iban a abrir en septiembre y ya están reconsiderando esta situación porque definitivamente ha sido muy difícil España los propios estudiantes por tres días han estado en protesta en las calles porque como no no se respeta el distanciamiento porque no no tienen ese espacio no se le han dado los insumos y hay todo un abandono de parte de las autoridades frente a llevar lo que es este protocolo de bioseguridad en los centros educativos veámonos en ese espejo y reitero no se trata de que no lo podamos hacer es que primero es lo primero hay que acondicionar las áreas hay que preparar a las personas y realmente tener una disposición política como gobierno para que los recursos que se necesiten se doten para que se pueda crear este ambiente y en esa medida poder avanzar hay quienes señalan que antes existían los comités de lo que es seguridad de higiene o que eso se trató de implementar en la década si no me equivoco entre la década del 70 al 80 sin embargo esta situación pues no se llegó a concretar ahora se requiere que se prepare a la comunidad educativa para poder hacerle frente al momento cuando se tenga que ir a la semi presencialidad o presencialidad pero lo primero es lo primero y es tener las condiciones preparar el espacio el escenario de los centros educativos para poder de esa manera entonces llevar a cabo esta fase si compañeros palabras más resumidas para la ciudadanía el docente siempre estará aluente por nuestros estudiantes nuestros hijos estaremos siempre a la disposición pero lo primero es asegurar justamente ese nivel de sanitización o de sanidad dentro de las escuelas algo que no ha existido en las escuelas por lo menos los últimos 30 años escuelas que por hoy sabemos que están en un deterioro constante ya muchas de ellas han cumplido su vida útil y son trampas de muerte realmente sin embargo el docente siempre ha estado aluente y lo está y lo estará pero reiteramos lo primero es justamente la aseguranza de estos elementos fundamentales para el beneficio y la salud de nuestros hijos o sus hijos nuestros estudiantes de esta forma entonces cerramos lo que es el ámbito gremial y mantenemos nuestra línea activa de lucha y combativa del movimiento maestral nacional bueno estamos entonces en lo que es el ámbito social un tema de fondo creo que particularmente viene también a caer como elemento fundamental dentro de la problemática de la actividad que es el servicio eléctrico nacional si hay regiones en este país grandes extensiones de nuestro país que no tienen el acceso a la energía eléctrica imagínense si los que lo tienen lo tienen pero es ineficiente no solamente pagamos los intereses de préstamos más caros quizás de América y de muchos países de otros continentes también pagamos la energía más cara pero la menos eficiente planteó como lo señaló el compañero Henry aquí le vamos a dar en breve en breve también la oportunidad se nos vendió a toda la población que privatizando el servicio de energía eléctrica todo iba a estar mejor una energía más plata y más eficiente en hogares panameños compañera yadira en las diferentes denuncias que usted ha recibido no solamente de Veraguas sino de provincias cuál es el denominador común acerca de la conectividad versus la energía eléctrica compañera adelante correcto ha sido precisamente que como hay un mal servicio no se ha invertido para que las estructuras para la distribución de este servicio se dé definitivamente esto ha afectado no solamente lo que es la dotación del servicio específicamente el eléctrico sino que ha afectado lo que es además del fluido eléctrico ha afectado la parte de la conectividad porque cada vez que hay un apagón inmediatamente el servicio del internet se ve afectado y esto a nivel nacional entonces es realmente necesario que todas y todos hagamos nuestro esfuerzo ya han comenzado las comunidades a manifestarse en protesta frente a eso porque como bien usted lo señaló desde que se privatizan estos servicios tanto las las telecomunicaciones como la energía eléctrica nunca fue cierto ni que mejoró el servicio ni que fue más barato el estado es decir nosotros mismos hemos tenido que financiar subsidiando estos servicios y encima de eso nos cobran el doble y el triple de un mal servicio entonces en estos momentos donde hay una educación a distancia las empresas no han querido hacer el mínimo esfuerzo de dotar de este este servicio tanto energía eléctrica como lo que es la telecomunicación para poder que haya un ambiente más o menos adecuado para que se dé la educación en esa vía entonces estamos viendo que no solamente están afectadas las personas en sus hogares con electrodomésticos que se han quemado que se han perdido que se han dañado están pagando hoy día más de 100 dólares 400 y hasta 600 dólares en un acumulado de una tarifa o de un recibo que no corresponde con lo que estas personas han consumido entonces tenemos unas instituciones creadas para nada como la SEP que lo que hacen es cuidarle las espaldas a estas instituciones porque a la fecha no hay multas no hay ningún tipo de procesos abiertos hay turbinas que se han quemado más todas las otras afectaciones en los hogares y no hay no se siente un precedente o no hay una acción de investigación o de alguna sanción hacia estas empresas por parte del Estado entonces la SEP tiene una gran responsabilidad pero no la va a cumplir si nosotras nosotros no nos realmente nos disponemos a presionar para ello y por eso es que vamos a aprovechar pues que el día lunes lo que es esto a las 10 de la mañana en Santiago de Veraguas se va a personar una de las autoridades de la SEP para tener esta conversación con la Naturgy que es la empresa que en estos momentos está encargada de esta distribución de la energía eléctrica y que está afectando a diferentes áreas del país estos apagones y estamos en esa vía pues llamando a todas las personas para que nos acompañen y desde allí hagamos una protesta una presión para que hayan resultados efectivos para esto la población afectada en estos momentos y que no tiene ningún tipo de respuesta por parte del gobierno así que invitamos a todos lunes 10 de la mañana así es compañera al compañero Henry le voy a plantear lo siguiente antes las quejas de la ciudadanía con estos apagones era la pérdida de electrodomésticos como televisores neveras microondas pero hoy día Henry y tenemos conocimiento que para tu área se ha dado el caso estos apagones hoy día mantienen a estudiantes sin conexión porque sus equipos informáticos se dañaron ¿y quién repone esto? ¿quién ahora le solventa esta problemática a esta familia que con mucho esfuerzo tenían este aparato para trabajar y que hoy día no lo tienen? compañero Henry compártanos adelante sí, bueno efectivamente el problema se ha agudizado pero efectivamente teníamos escuelas que la cometida eléctrica o el servicio eléctrico en las áreas donde están ubicadas pues no permitían y no permiten lo que es la instalación de aires acondicionados la instalación de salones de informática para mencionar algunos casos algunos casos y cosas ¿no? aunado a esto a la iluminación insuficiente se niegan a revisar los postes con las luminarias además como usted bien dice estamos indefenso ante una compañía que parece que pues tiene el apoyo estatal y no se le da seguimiento a las denuncias que se dan no solo estamos hablando de Natuji sino que estamos hablando también de Ensa de estas empresas que están dedicadas a este servicio y que se le ha dado realmente como un seguro de sus ganancias porque efectivamente no enfrentan estas pérdidas de los ciudadanos de sus equipos porque como usted bien lo dice para una familia que tiene una computadora o que tiene una PC de escritorio pues es muy valioso ese equipo y en este momento perderlo pues significa demasiado entonces en ese sentido todas y todos debemos estar conscientes de que solo la protesta social un pueblo se levante es la única manera que tenemos para solucionar este problema y lamentablemente las autoridades creo que la única forma de que reaccionen es de esta forma porque a pesar de que son testigos y muchas veces son parte de estas problemáticas no las resuelven y no hay interés de resolverlas bueno con estas palabras finales del compañero Henry Barrera desde Panamá OSF despedimos entonces lo que es el ámbito social con esta problemática que deja también un reto a toda la ciudadanía en Santiago de Braguas el lunes a las 10 de la mañana ¿dónde compañera Yaira? ¿en qué parte es? ¿la concentración? el audio por favor sí es en la ACEP a las 10 de la mañana allí los esperamos a todos allí deben llegar las digamos los representantes de la Naturgy para entrar en esa conversación pero nosotros desde afuera estaremos protestando para presionar a una respuesta efectiva para el pueblo ¿cómo no? efectivamente bueno aquí una información muy importante que nos comparte la compañera que tuvo algunos inconvenientes con su equipo telefónico bueno las escuelas bueno las vías de acceso correctas son importantes así como hay problemas con la conectividad también hoy por hoy la falta de mantenimiento de lo poco que había en cuanto había de acceso a la escuela y los lugares donde estaban los caminos reales prácticamente eso se ha desaparecido y esto evidentemente que dificulta o va a dificultar aún más el planteamiento de una semipresencialidad o un retorno físicamente a clases esto respondría entonces a los docentes a mayor riesgo de lo que ya justamente corresponde y también a los estudiantes que han perdido la vida en los traslados a estas áreas y bueno el seguro social no está dando los gastos funerarios de muerte de COVID también un punto importante que no se ha tocado eso habría que investigar hasta qué punto se está apoyando por parte del estado en ese tema Allí en el tema de las comunicaciones es porque en el área de Soloy específicamente en el Salto de la Tulibia es allí prácticamente la carretera ha cedido totalmente a lo que es el deslizamiento esa carretera está totalmente intransitable y esto es un área que tiene colegios grandes colegios incluso hasta secundarios entonces es un área con bastante población y sí efectivamente tenemos que investigar este tema de si el seguro está haciendo lo correspondiente con las personas que han adquirido el COVID-19 vamos a hacer algún tipo de comunicación alguna nota para investigar sobre este asunto bueno agradecemos entonces a los compañeros entiendo a Heidi que bueno no se puede conectar virtualmente pero manda la información que iba a compartir con cada uno de ustedes en este gran programa para esta semana bueno entramos entonces a lo que es el segmento de defensoría laboral recordándoles a los docentes y ya hay que decirlo a la comunidad entera que estamos ávidos a recibir sus consultas o sus denuncias al sistema de defensoría laboral al número 6525 3989 envíe sus consultas en texto o en audio identificándose con sus generales cédula si trabaja en un centro educativo y si la problemática es individual o es colectiva estaremos pues para atenderle a través de el espacio de defensoría laboral hola compañero y compañera recuerda consultar al número de defensoría laboral 6525 3989 si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas que repetimos ya sean laborales o dentro del centro educativo recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde bueno recordemos que necesitamos a descargar la aplicación de AIB Noticias para teléfonos Android entre a Google Play escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de YouTube www youtube Abenoticia.com igualmente puede entrar a nuestro sitio web compañero adelante ¿me quiere informarnos? si solamente quiero enviarle un saludo efusivo a mi sobrino Agdiel Figueroa cumple el día de mañana 18 años sobrino que Dios me lo bendiga y que bueno que esta vida ahora de ciudadano lo mantenga combativo así como su tío mayor de edad saludos saludos bendiciones bueno como puede apreciar nuestra audiencia estamos mejorando innovando cada día para que la comunicación se sienta más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales y sociales a toda la comunidad en general bueno nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha para los docentes por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar derecho que no se defiende derecho que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta una próxima edición chau chau